Las 5 columnas de la semana ¿Qué tal amigos de la Casa del Jabonero? Mi nombre es Leslie y estamos nuevamente en las 5 columnas de la semana escritas por Niza Puerto. ¡Comenzamos! Lunes, por un mejor Cancún. Valores, identidad y amor son solo algunas de las piezas claves que urgen para esta ciudad. Y es que lamentablemente a sus apenas 43 años Cancún se ha degradado y deteriorado en gran medida. Por eso es necesario que toda la sociedad nos unamos y luchemos por que esta ciudad recupere lo que alguna vez fue. Marte, la excesiva oferta de la vivienda. Hablando precisamente de los problemas sociales que hay en Cancún, tenemos que llegar al exceso de casas que hay. Y es que son cada vez más fraccionamientos los que hay por todas partes que muchas veces ni siquiera sabemos que existen y que este exceso de casas que nadie ocupa, pues se convierten en uno de los principales problemas para toda la ciudad. Porque al irse la gente a estos lugares tan alejados, hacen falta servicios como el agua, la luz y que pues simplemente el ayuntamiento no se da abasto. Por eso, urge a ponerle un alto a este crecimiento desordenado por completo de casas en Cancún. Miércoles, el Dragon Mart, bandera política. Pues entre la poca información que han brindado los encargados del gran proyecto Dragon Mart y la guerra sucia que hay entre los distintos gobiernos, pues simplemente se ha convertido en una desinformación total para la sociedad. ¿Qué va a pasar? En un futuro no lo sabemos, pero sin duda alguna las votaciones serán de gran importancia en esta decisión. Así que en la Casa del Jabonero lo único que puede recomendar a los ciudadanos es que se informen bien en qué consiste este proyecto, los pros, los contras y entonces sí que tomen una decisión. Jueves, Citrón y el Todo Incluido. Esta semana Roberto Citrón tomó protesta como el líder de los hoteleros y sin duda en sus manos tiene una gran decisión, apoyar o no al Todo Incluido. Y es que hay muchos empresarios que se han quejado por este concepto turístico, que dicen que ha afectado por completo su economía y del que sin duda alguna se debe de tomar ya una decisión estratégica, porque de lo contrario el futuro de Cancún podría estar en riesgo. Viernes, el hambre y la pobreza en las elecciones. Pues desgraciadamente vivimos en un país en el que la pobreza y el hambre han sido utilizados para beneficios políticos. Y es que sin duda alguna en México tenemos todo para alimentar a la población, pero las elecciones son lo más importante y los políticos necesitan de pobres que con una torta y un saborín sean suficientes para obtener el voto. Tenemos entre todos que dar un ya basta para que estos políticos no se sigan aprovechando de esta situación que sin duda alguna debe terminar. Pues bueno amigos de la Casa del Jabonero, estas fueron las cinco columnas de la semana escritas por Niza Puerto. No olviden visitar nuestra página en internet, nuestra página de Facebook, en Twitter. No se pierdan el Cuartel de las Adelas y también conozcan a nuestros youtubers que los harán pasar un muy buen rato. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!